Hey como estan yo soy Luis Hey Hey y esto es el aparato el show para ti y que te gusta ver gadgets en todo su esplendor y en esta ocasión los creadores del BB8 buenuco y manluco pues nos presentan a su nuevo hijo el esfero mini. Antes que BB8 y BB9 y el equipo de esfero creó la tecnología que lo hizo posible y se llama así esfero se trata de un robot que también es una pelota y que se puede mover en cualquier dirección casi parece que tiene vida propia pero ahora esfero vuelve con una versión nueva de su pelota robótica se trata del esfero mini un robot miniatura que gira de la misma manera que el esfero normal o que el BB8 sin embargo esta es mucho más pequeña que la original y ahora también puedes cambiarle la cubierta para hacerlo de distintos colores es mucho más parecido a un juguete que antes la verdad desde luego se conecta a tu teléfono a través de bluetooth con un rango de hasta 10 metros la aplicación te permite controlarla de distintas maneras además de usar un control normal puedes definir hacia dónde va usando tu rostro así es puedes controlarlo con tu expresión además de esto es completamente programable a través de javascript por lo que es un juguete educativo también puedes usarlo para enseñar a los niños lo básico de programación y que luego hagan sus propios proyectos con esfero mini por si esto fuera poco también la puedes usar como un control mismo si puedes utilizarla para controlar una nave espacial dentro de un juego en tu teléfono la aplicación cuenta con varios juegos disponibles una sola carga de una hora te permite usarlo hasta por 45 minutos cada esfero mini viene con sus propios accesorios para hacer pistas y juegos por lo que podrás empezar a divertirte de inmediato como ves te gustó la pelotita robótica comparte este vídeo déjame tus comentarios dale un pulgar arriba y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo recuerda que esto fue el aparato el show para ti y que te gusta ver gadgets en todo su esplendor yo soy luis hey hey como siempre continuamos